Continuamos con su programa enterado, reiterar que las estrellas le ganaron a Licea ayer. Yo no tengo ver en ese entierro, pero le ganaron, yo tengo que informarlo. Eso fue 5 a 2. Sí, 5 a 2. No, y se salvó Manuel. Manuel, sí. Parece que los doctores Mayen no... Manuel Acevedo. Que la familia Mayen no tomó, no vio 6 a él en la mañana. No, Manuel fue, Manuel fue esta semana a decirme, felicítame, pero tú no me puedes felicitar. Digo, yo sí, yo te felicito. Yo te felicito. No, no, hay que felicitarlo porque no lo cancelaron. Ganaron las estrellas, felicítame. Digo, yo te felicito, hermano. Sí, bien, bien complejo. Pero bueno, hoy vamos a poner atención, como decíamos al inicio del programa, al fideicomiso propedernales. Y al que tenga preguntas sobre este tema, sobre el fideicomiso propedernales y la ley del fideicomiso en sentido general, puede llamarnos al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior y desde su teléfono celular, sin costo, 809-200-7777. Recordar que estamos por la 92.5 para la zona metropolitana del sur y el este del país. Y cuando usted pasa de Villa Altagracia, cuando va pasando por Villa Altagracia, usted sintoniza la 89.7. Y si va hacia la región de Punta Cana, a la Alvarela y no le gusta que le digan la región de Punta Cana. El principado, ya le dijimos el principado. La región de Punta Cana, entonces usted nos sintoniza a través de la 89.9 FM. Exacto. Y por internet, estamos en cdnradio.com.do. Los que nos están llamando ahora, que nos llamen un ratito. Vamos a escuchar primero. Vamos a introducir el tema, sí. Hoy tenemos, como le decíamos, a Francisco Medrano, que es un municipio distinguido de Pedernales. También ha sido... Próximo alcalde de Pedernales, aunque él no quiera. A candidato alcalde del municipio de Pedernales también. Vive allá y va siempre allá, solo trabaja aquí. ¿Cuánta falta le hace a Pedernales gente que vele por su desarrollo? Gente así como... Salomón no, pero como... Salomón. No, no, Salomón no, porque Salomón es urbano ya. No, Salomón va siempre. Pero va. Y cuando va, va a pelear con los guardias. Va y pelea con los guardias, hace de todo. Gente como Medrano y como Carlos Julio Félix. Sí, pero también tenemos a José Dantes, que es secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y miembro del comité político de esa organización, que ha... Esa organización ha revisado de arriba hasta abajo. El fideicomiso... Y aspirante... Y aspirante alcalde, a senador por el distrito. Ya él se puso en eso. Alexis, préndenle los micrófonos invitados. Bueno, que nos incluyan esos equipos. Que se puso temprano, José Dantes. Ahorita vamos a hablar si el partido... Si la cúpula está con él. Vamos a ver qué pasa. Pero ya hay más aspirantes. Tiene que haber más aspirantes en el partido. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Francisco Medrano. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación en esta mañana. Y desde esta plataforma de comunicación poder nosotros hacer y dar a conocer las opiniones diversas que tenemos en pro y también en observaciones a este gran proyecto de desarrollo turístico de Pedernales que hay que destacar que está... ¿Hay alguien que se oponga al fideicomiso de Pedernales? Hay que precisar dos puntos de manera específica en este caso. Porque se ha pretendido señalar como que las opiniones que giran en torno a externar observaciones irían en contra del desarrollo de Pedernales. Y desde nuestro punto de vista entiendo que es una estrategia que se le ha procurado sacar algún tipo de capital político, pero las observaciones que se han hecho han estado dando resultados. Y fruto de esto son los cambios que se han visto en los últimos tiempos. El contrato constitutivo de fideicomiso de Pedernales tiene aspectos que indiscutiblemente tienen que ser verificados, observados y muchos de ellos modificados. Porque la manera en que se está desarrollando y la manera en que está constituido pone en riesgo, deja en un estado de vulnerabilidad el patrimonio fideicomitido, el principal aporte que hace el Estado Dominicano, que son las tierras con vocación turística de Pedernales. Todo esto también a que dentro de la estructura de ese contrato se han inobservado leyes importantes que van desde la Constitución de la República hasta un sinnúmero de leyes que rigen la administración pública, como por ejemplo la ley de compras y contrataciones públicas o la ley de administración pública. La propia, o más bien la ley de función pública, que es la que todo el mundo conoce. O sea, en nuestro caso que hemos verificado el contrato en más de una ocasión, hemos observado más de 11 violaciones, vulneraciones o malinterpretaciones a leyes que rigen la administración pública. Pero usted es tan consciente, Medrano, de que tú hablas de la ley de función pública. Usted es tan consciente que aquí hay una serie de leyes tan burocráticas que lo que hacen es retrasar el desarrollo. Por ejemplo, se hablaba de la ley de compras y contrataciones para la ley de fideicomiso público, que debe estar regida por todo lo que dice la ley de compras y contrataciones. Señores, pero si empezamos a hacer los comités todos los tiempos de espera, ¿aquí no se desarrolla un proyecto? La APP no se ha hecho uno. Bueno, lo que sucede es que el Estado está sujeto al ordenamiento jurídico que lo regula. O sea, no podemos nosotros saltar lo que dicen las leyes. Si no fuera así, entonces no deberían existir las leyes, sino que se sientan un grupo de personas y toman las decisiones y a partir de ahí se hacen las cosas. O sea, no es que se detengan porque eso no detiene lo de Pedernales. O sea, sujetarse a las leyes no detiene. Aquí se han hecho proyectos más complejos que el de Pedernales sujeto a leyes que están regulando la administración pública. O sea, es desde ese punto de vista. ¿Y por qué la preocupación de que se deben respetar esas leyes? Porque es que los responsables de desarrollar ese proyecto tienen que tener, primero, darle seguridad jurídica a esa gran inversión, pero tienen que tener calidad moral. Para los futuros y posibles eventos de contradicciones que se den, porque ahí se estarán dando luego posteriores luchas de intereses. Hasta ahora estamos viendo la presentación de la parte poética, de la parte linda, de la parte promocional, pero en medio de Pedernales se van a desarrollar o se van a producir importantes conflictos y luchas de intereses. Y el ente regulador o las autoridades que tienen la responsabilidad de dirigir tienen que tener la suficiente calidad moral para que luego no le digan, pero ¿cómo tú me estás pidiendo a mí que te cumpla esto cuando tú fuiste el primer violador de las leyes que te regulan como Estado? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos preocupan. Medrano, tú como pedernalense, conoces la realidad social de Pedernales, conoces las características de esa provincia y además como conocedor que has estudiado el contrato del fideicomiso. De ejecutarse tal cual está planteado, ¿qué le esperaría a Pedernales? Mira, sin duda, sin duda alguna es que es un gran proyecto y nosotros, yo siempre he planteado la siguiente tesis, yo quisiera estar equivocado con todo lo que yo he estado planteando, o sea, mis observaciones, mis preocupaciones, yo quisiera estar equivocado y ver que se pueda materializar ese gran proyecto, que se generen los 25 mil empleos, que se inviertan más de 2 mil millones de dólares, que se construyan 12 mil habitaciones y que Pedernales sea la fuente de riqueza y de desarrollo de toda la región suroeste de República Dominicana. Todo eso puede ocurrir si el proyecto se desarrolla con buena fe, o sea, si las cosas se hacen sin intención de alterar lo que hasta ahora se ha intencionado, se ha informado, pero lo que sucede es que el contrato como si tiene aspectos que dejan a la libertad de que muchas cosas puedan ocurrir. Entonces, si eso no está regulado, en un momento se pudieran dar ese tipo de cosas que a nosotros no preocupan, pero ciertamente lo que pudiera pasar en Pedernales es que se va a convertir, sin lugar a dudas, yo no diría que en la segunda potencia turística de la República Dominicana, en la primera potencia turística de nuestro país y del Caribe, porque los recursos con que cuenta esta demarcación son inigualables en cualquier parte del planeta, o sea, inigualables, o sea, Pedernales cuenta con un sinnúmero de recursos naturales que todavía no se conocen y que ahora se están dando los pasos, porque hay que reconocerlo. Yo, así como digo una cosa, digo otra. En esta etapa de deveduría ciudadana que he estado haciendo al proyecto macro de desarrollo de Pedernales, hay cosas que han ido caminando bien y hay cosas que a nosotros nos preocupan. Por ejemplo, el trabajo de ampliación de las carreteras, de las vías de acceso a Pedernales, que no están dentro del proyecto del fideicomiso, pero que estarían, verdad, enmarcadas como complementarios, se están haciendo. Y cuando se viaja a Pedernales, usted ve que de Barahona hacia Pedernales se está trabajando con la ampliación de la carretera, lo propio con la circunvalación de Azo, la circunvalación de Baní. El Estado Dominicano ya adquirió terrenos que estaban en manos del sector privado para la construcción de un aeropuerto internacional, que vendría a convertirse en el segundo o tercer aeropuerto en operaciones en República Dominicana. Está en la comunidad de Madolgoya, en el municipio de Oviedo. Se están haciendo acueductos tanto para el municipio cabecera como para la zona turística. Se ha ampliado la red de suministro de energía eléctrica para interconectar a Pedernales al Sistema Nacional de Energía. Pedernales tiene una planta generadora propia y no estaba conectada. O sea, se está ampliando la capacidad de energía servida para los futuros proyectos. En Pedernales también se ha estado trabajando con la ampliación del puerto de Cabo Rojo, que también, aunque está muy próximo, pero no se desarrolla dentro del contrato constitutivo del fideicomiso, sino que lo hace la autoridad portuaria dominicana mediante unas negociaciones que se hicieron con una empresa privada que tenía la concesión del puerto de Cabo Rojo. O sea, que si vemos la intención general del gobierno de turno en esta ocasión, en representación del Estado Dominicano, se entiende que hay un propósito real de desarrollo. Y ahora, ese propósito real de desarrollo no deja de tener eventuales preocupaciones, futuros conflictos de intereses, o sea, problemas que se puedan generar. Y es ahí en donde se deben resguardar y tener las cosas bastante claras para que todo eso no pueda terminar de manera no proyectada. Dantes, ahí te vemos con todos tus papeles, un análisis exhaustivo, se nota que hiciste del fideicomiso propio de Hernales. ¿Qué es lo que entiende la organización morada de que hay que enmendar dentro de este proyecto? Mira, yo oía a Francisco y coincidía en gran parte con lo que él estaba planteando. Bueno, hasta con el punto de las buenas intenciones. Ahora, de buenas intenciones está trillado el camino hacia el infierno. Algo que debe quedar claro de un primer momento. Nadie se opone al desarrollo de pedernales. Todo lo contrario. De hecho, fue el P, nuestro partido, en el gobierno pasado, que no solo revirtió la lentitud y la falta de voluntad en ese proceso judicial que tenía más de 15 años empantanado y la falta de voluntad para que en menos de dos años se lograra una sentencia de primer grado y en cinco años se concluyera con una sentencia definitiva para la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas. Pero no solamente se ocupó de concluir con ese proceso judicial, que era el principal, sino que reinició otros dos procesos que habían sido desistidos o excluidos del proceso principal y todo eso para tratar de recuperar los terrenos de pedernales que eran y que son propiedad del Estado Dominicano. Y todo eso se hizo para que, para lograr el desarrollo de esa provincia y de esa zona y por esa razón, de forma paralela, se da un decreto en el 2015 que ordena la constitución de un fideicomiso para ese desarrollo de pedernales hasta tal punto que se hizo un master plan y todo eso quedó listo antes de irnos en el 2020. De modo que no nos oponemos a ese desarrollo de pedernales, sino todo lo contrario. Ahora bien, a lo que nos oponemos es al desarrollo al margen de las reglas de transparencia y desconociendo los límites constitucionales y legales que hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque es que se ha luchado tanto para que se consiga esto que entregarlo en una bandeja de plata a quien sea. ¿Cómo se ha estipulado el contrato que quedan las tierras de pedernales? Ahí voy. El contrato tiene una serie de estipulaciones que desde mi punto de vista realmente es un contrato totalmente lesivo al Estado Dominicano. lesivo a pedernales, lesivo al pueblo dominicano. Es impresionante. Tú agarras el contrato desde la primera cláusula hasta la última y ahí hay cosas que dan grima y que dan miedo. ¿Cuáles son esas cláusulas lesivas? Voy a entrar en eso. Mira, lo primero que hay que también poner claro es que en todos los contratos de los fideicomisos de este gobierno se abre la posibilidad de nuevos fideicomitentes. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el fideicomitente? Es el Estado que aporta un patrimonio público al fideicomiso que va a servir para el objeto de ese fideicomiso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú dejas la posibilidad de que en el futuro se adhieran nuevos fideicomitentes, cualquier persona entra. Una especie de socio. Una especie de socio. Una persona, una empresa, una compañía entra y va a participar en ese fideicomiso igual que el Estado, pero supuestamente sin que reciba los mismos beneficios que el Estado. Y en este contrato de propedernales no es la excepción. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya en el contrato de ese fideicomiso se habla que es un fideicomiso matriz y que existirán otros vinculados al proyecto. Entonces, ¿para qué crear la posibilidad de que se adhieran nuevos fideicomitentes en el futuro con una simple declaración jurada? Ah, para que un día, así como pasó en el mes de diciembre, quieran pasar una adenda con un nuevo fideicomitente que tenga los mismos derechos que el Estado. No basta con que ellos digan, no, 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 pero eso no pasará. No, no, para impedirlo, no me dejes esa puerta abierta en ese contrato. Y eso pasa con todos los contratos de fideicomiso. Miren, señores. ¿Qué ocurre? En la adenda número 3, que fue la que se conoció en el Congreso la semana pasada, hay un asunto que preocupa mucho, y es que en el artículo 2 del contrato, hay dos definiciones que son aéreas y que dan paso a cualquier cosa, que son los vehículos jurídicos vinculados al desarrollo de Cabo Rojo y los vehículos jurídicos vinculados al fideicomiso propedernales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un vehículo puede ser cualquier tipo de entidad jurídica, empresa u otro fideicomiso donde se hagan aportes de capital, tanto del Estado como socio estratégico, como de ese vehículo jurídico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué ese vehículo jurídico que se va a adherir al desarrollo de Cabo Rojo o al fideicomiso propio de propedernales? En la cláusula séptima nos damos cuenta de que no solamente se van a crear los fideicomisos vinculados, sino que se van a crear una serie de estructuras societarias para emitir instrumentos financieros, o sea, una cadena interminable de sociedades que imposibilitarán un control efectivo. Esto quiere decir, para que tengan una idea, el fideicomiso de pedernales, el matriz es como el chasis de un carro, sobre el cual se agregarán un vagón, otro vagón, un tercer vagón, un cuarto, y un entramado de instrumentos de sociedades y entidades que a la hora que se quieran establecer los controles de la Cámara de Cuentas o de la Contraloría, ustedes saben qué es lo que va a pasar, que ellos van a reclamar que son entidades de derecho privado y que por vía de consecuencia no les corresponde la fiscalización del Estado. ¿Y cuál pudiera ser el objetivo con esta forma de plantearlo? Pero los fideicomisos públicos hablan de Contraloría, hablan de que incluso está la superintendencia de banco. Claro, al fideicomiso matriz. Pero cuando tú abres la puerta a que se puedan adherir, a que se puedan sumar lo que ellos llaman vehículos jurídicos, que pueden ser sociedades comerciales, no están atadas a los controles del Estado. ¿Por qué? Porque son empresas privadas. Y las empresas privadas... Pero esas empresas privadas... Y las empresas privadas... A ver si entienden. Esas empresas privadas que entran en el fideicomiso público, lo que tú vas a regular es las transacciones que ellos tienen dentro del fideicomiso. Claro, el inconveniente... O sea, tú no vas a venir... Vamos a poner un ejemplo, una empresa, Meliá, la cadena Meliá, que entre dentro de un fideicomiso público. Tú no vas a ir a auditar a Meliá en su corporativo, tú vas a auditar a Meliá en sus transacciones dentro del fideicomiso. Pero no están obligados a cumplir con las disposiciones estatales. Por ejemplo, con la ley de compras y de contrataciones. Pero el fideicomiso sí. El fideicomiso sí. Pero no es lo que debemos regular. Pero me permite... Las transacciones del fideicomiso. A ver, me permiten hacer una precisión. Por ejemplo, en el caso específico de propedernales, porque hay que irse al grano. ¿Qué pasa con propedernales? Propedernales fue constituido conforme a la ley 189-11, que regula los fideicomisos y el mercado hipotecario. No regula fideicomisos públicos. Exactamente. Se está conociendo ahora la ley que regula los fideicomisos públicos, que esa sí es la que permite esa posibilidad que está planteando el doctor Dantés. O sea que... Entonces hay que reformular el contrato. A ese punto es que yo he querido oír todo el tiempo, de que el contrato tiene cláusulas que hay que modificarlas, ¿me entiendes? Porque es que propedernales está hecho al margen de una ley que regule los fideicomisos públicos. Totalmente. Y es un fideicomiso público. Totalmente. Conforme a, como lo dice el decreto, que ordena su constitución. Totalmente. Entonces estaría fuera de... Por eso están haciendo licitaciones en desarrollo. Por eso el presidente dice, voy para allá en febrero a dar el primer Picasso para los dos primeros hoteles, porque hay... Al día de hoy, o sea, a noviembre del año pasado, yo había contabilizado 17 procesos de licitación que conllevan un monto superior a los 17.600 millones de pesos, licitaciones que se están realizando al margen de la ley 340-06. Entiende. Nosotros depositamos ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas una instancia denunciando esa situación y solicitando la investigación. Y no te la han respondido. No me la han contestado. No te la han respondido. A pesar de que ya se cumplieron los plazos, hay silencio administrativo en esa entidad pública. O sea, no me ha dicho el Director de Compras y Contrataciones Públicas el por qué no me ha respondido a todas esas cosas que nosotros estamos advirtiendo y documentando. ¿Qué se está licitando? No, todo tipo de construcción, todo tipo de compras y de contrataciones. Y servicios. Pero si tú me permites agregar a lo que dice Francisco, cuando tú agarras el contrato, es que tú te das cuenta que está lleno de elementos preocupantes. O sea, es un contrato lesivo al interés nacional. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a los aspectos fiscales, ahí es donde te da más miedo. ¿Por qué? Hay una cláusula, la cláusula 42, que yo la he denominado como la varita mágica, porque es una varita mágica para hacer muchísimas cosas. Esa cláusula dice que no sólo el fideicomiso matriz está exonerado de impuestos, arancelis y tevis, sino los vehículos jurídicos vinculados. O sea, todas las empresas que se creen luego y que se adhieran a ese fideicomiso no van a pagar un centavo de impuestos. No van a pagar y tevis. Pero la cláusula 42.11 dice que las exenciones se extienden a esos vehículos que ya les he dicho y por vía de consecuencia no tienen ningún tipo de obligación tributaria. Pero además, las exenciones son extensivas a la importación de bienes. O sea, esas empresas van a poder comprar lo que quieran en el extranjero, importarlo y simplemente decir que es para el fideicomiso de pedernales y no pagarán aranceles. No pagarán. Pero eso, yo entiendo que eso estaría bien, Dante, en el sentido de poder hacer el proyecto. Lo que pasa es que... Pero también hay una cosa. Yo estoy muy de acuerdo con que todo quede claro, como decía Medrano, el contrato debe estar amparado en la ley de fideicomiso público. Sería terminar de sancionar la ley de fideicomiso público en el Congreso, promulgarla y luego que este contrato entre dentro de esos preceptos, porque todavía no es ley. Pero el tema de los incentivos para unas primeras inversiones en una zona tan deprimida como pedernales, donde hay que llevarlo absolutamente todo porque tampoco no vamos a desconocer la realidad que hay en pedernales, que hay en todas esas zonas del sur profundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y los incentivos se han dado a otras áreas también, como la zona de toda la frontera. ¿Qué es lo que ocurre? Que de lo contrario no se pone un peso. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esa cláusula 42.12 es general, no dice que es para bienes, para la consecución del proyecto de pedernales. Tú dijiste que había que decir que era para propedernales. No, 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 no. Que todos los vehículos que estén adheridos al fideicomiso, lo que importen, no pagarán impuestos. Ahora, dice bienes, no dice bienes que estén vinculados al desarrollo del proyecto de pedernales. ¿A que están vinculados al desarrollo del proyecto? Claro, pero las cosas no paran ahí. Sí, la fiesta sigue. ¿Por qué sigue la fiesta? Porque en la cláusula 42.13 dicen que los proyectos de infraestructura turística que se hayan creado bajo propedernales, que tengan más de cinco años, que no pagan impuestos tampoco, se benefician de exenciones de todos los impuestos, incluyendo él y Tevis, cuando vayan a renovar. O sea, no solamente pagan un centavo para lo que ellos van a hacer, sino que cinco años después, ellos dicen, pienso renovar esta parte y no van a pagar un centavo de Tevis impuestos, ni de impuestos de ningún tipo, nadie pagará y Tevis, ni sobre los bienes o servicios vinculados con el objeto de fideicomiso, ni los servicios complementarios que se contrate, ni cualquier otra actividad que se ejecute con cargo al patrimonio. Bueno, señores, hasta los contratistas locales no pagarán impuestos, o sea, un contratista de pedernales que se busque para hacer un trabajo no pagará impuestos, no pagará y Tevis, no pagará nada. Entonces, lo que yo me pregunto es, yo pongo toda esa tierra que vale muchísimo dinero, creo toda una maraña de entidades, de vehículos jurídicos, de sociedades como garantía de todo lo que se haga, de modo que mis beneficios al final se van a diluir, pero nadie paga tampoco los impuestos. O sea, entonces, lo que dice Francisco, que le preocupa, él no se opone tampoco a ese desarrollo de pedernales, los oponemos a la forma en que ha sido concebido el contrato. Entonces, el problema... ¿Y estos incentivos son por tiempo indefinido? Hasta la duración del contrato. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la renovación? ¿Cuánto? 20 años. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que la ley de incentivos de la frontera, fue por 20 años. Sí, pero mira, es bueno precisar, porque la ley de incentivos al desarrollo fronterizo te permite la posibilidad de que tú puedas beneficiarte de esas exenciones fiscales, pero te pone unos límites. Claro. No te deja abierto, como en este contrato, que no se sustenta... Bueno, está verificado conforme a la ley de efectividad de recaudación tributaria, ¿no? Pero esa misma ley, en su considerando quinto, plantea la posibilidad de que con el tiempo se vayan eliminando las exenciones fiscales porque no han dado los resultados esperados. Pero, ¿qué pasa con propedernales? De manera específica, yo quisiera plantear. Existe una ley, que es la ley de fomento al desarrollo turístico en República Dominicana, la 158-01, que es sobre la cual se han desarrollado todos los polos turísticos de nuestro país, que gozan de exenciones fiscales, gozan de incentivos. Esa ley ciertamente dice que pueden disfrutar las empresas de hasta 10 años de exenciones fiscales, pero le pone una especie de un detente ahí. Si en tres años usted no me ha podido desarrollar ese proyecto, se le quita esa posibilidad de que usted se continúe beneficiando. En propedernales se pudo ajustar a la ley 158-01 de fomento al desarrollo turístico, pero se hace una exención fiscal abierta sin estar sustentado. Bueno, no está abierta porque se dice hasta la duración del contrato. Bueno, está abierta porque además, porque es innominada. Tú no le estás diciendo yo le voy a dar una exención fiscal a Juan, sino a todos los vehículos jurídicos con el agravante que tiene esto. ¿Cuál es? Esto es un contrato. Y la constitución dice que las exenciones fiscales serán por ley. Y la ley tiene que determinar a quién se le da la exención fiscal y por qué. Entonces, un contrato, la homologación de un contrato no equivale a una ley de exención fiscal. Por eso, el contrato mismo es inconstitucional. Pero por otro lado, ustedes saben que nadie va a pagar impuestos sobre la renta. O sea, la cláusula 42.7 dice que sólo pagarán impuestos por dividendos las empresas. Si reportan que repartieron dividendo. Pero si no, tampoco se va a pagar impuestos sobre la renta. O sea, toda la estructura societaria que se está armando en torno al fideicomiso de pedernales no pagará un centavo de impuestos al Estado. No hay ningún control sobre ellos. Ni siquiera los contratistas por compras locales van a pagar impuestos. Y ustedes saben que, además de eso, no se pagará impuesto por la construcción. Ustedes saben que hay una norma que manda y ordena a que se pague tasas, derechos, cargos y arbitrios municipales por la construcción. Pero tampoco se va a pagar el impuesto por transferencias bancarias. O sea, ese 0.15 que nosotros pagamos cada vez que hacemos una transferencia bancaria o por canje o por un depósito de cheque, tampoco van a pagar ni el selectivo al consumo, ni impuestos a las telecomunicaciones. O sea, el proceso de telecomunicación que se desarrolle en todo este tiempo para ese proyecto no pagarán el 28% que todos pagamos. ¿Qué forma de articular un contrato es esta? Es lesivo al Estado Dominicano. Vamos a ampliar el debate escuchando a Carlos Julio Félix, que lo tenemos por la vía telefónica, también un pedernalense distinguido. Buenos días, profesor. Buenos días, Wilkin Alvanelli. Está con nosotros en cabina Francisco Medrano, también un pedernalense distinguido. Ah, el pedernalense. Exactamente. Y está con nosotros también en cabina José Dantes, quien es secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, un joven sumamente capacitado, un abogado. Gracias, muchísimas gracias. Hola, Carlos Julio. Mucho gusto saludarte. Carlos Julio, tu opinión, tu valoración sobre el contrato de fideicomiso de propedernales. Mira, yo más que irme por la valoración del contrato, que es un tema que debe estar reservado, bueno, al debate que ustedes tienen ahí con relación al aspecto jurídico, yo me encuentro en este momento en pedernales, y bueno, lo que quiero concentrarme cada vez más es en respaldar las iniciativas de desarrollo, porque debo ser coherente. Estamos hablando de que yo tengo alrededor de 30 años siempre, siempre, siempre difundiendo el tema de la proyección de pedernales, del desarrollo de pedernales, y el que no entiende la realidad de pedernales desde el punto de vista de lo económico, y de cómo pedernales fue en aquellos años de alcohol exploration company, un pueblo muy seguro económicamente, uno de los más seguros económicamente de la República Dominicana, porque, bueno, no dependíamos entonces del turismo, recordemos que eran de las exportaciones tradicionales, la minería, en fin. Y entonces, pedernales llegó a ser una tasita económica que hizo grandes aportes al fisco nacional, y cayó literalmente de esa riqueza a la pobreza. Y entonces se pasó al tema del comercio ilegal con Haití, la muy pobre agricultura, los empleados públicos, en fin, caímos a la pobreza. Y desde el año 82, 83, más o menos, cuando quiso instalarse el proyecto del composte urbes estadounidense, la gente se planteó como alternativa el tema del desarrollo turístico, y se metió la litis de la tierra, un problema de más de 20 años. Y hay que destacar que tanto el expresidente Fernández como el expresidente Medina hicieron grandes esfuerzos por la búsqueda hacia una solución. Este gobierno encontró la solución, encontró el problema con una solución desde el punto de vista de resolver el conflicto de la tierra. Y ahora, bueno, ya el tema es otro. En todo esto han transcurrido alrededor de más de 20 años. Y la preocupación que ha tenido el pueblo de Pedernales es que ya no se puede postergar más. Porque además no es un tema de que beneficiaría solo a Pedernales, sino a toda una región que es precisamente la región más pobre de la República Dominicana. Cuando hablamos de Bauruco, Independencia y Pedernales, y ahí entra en la región Enriquillo y también Barahona, pero las tres primeras que les mencioné son de las más pobres de la República Dominicana. Pobreza en medio de tanta riqueza. Y cuando me refiero a la riqueza, me refiero a sus recursos naturales. Entonces la gente en Pedernales ha tenido una espera muy larga, y necesita, es impostergable que ya definitivamente haya una solución a esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? El Estado Dominicano, el gobierno dominicano, no tiene la capacidad económica, en mi opinión, para levantar grandes cadenas hoteleras. Ni tampoco tiene la capacidad para la operación. Entonces, yo pienso que el fideicomiso es un mecanismo que no es malo. Eso depende. Las mismas bases jurídicas, lo que supongo que ustedes han debatido en el programa, eso debe ser de manera transparente, y pensando cada vez más en nación. Pero es impostergable ya que definitivamente empiece el turismo desde el punto de vista de crear las infraestructuras necesarias. El tema de las carreteras, que noto que hay que pegar el pie al acelerador para terminar con esas vías que son sumamente importantes y acortar el tiempo. Y hay algo que es el aspecto medioambiental. Y yo creo que eso ha estado claro. Y el gobierno en ningún momento se ha negado a eso. Y el presidente de la República lo planteó aquí en Pedernales y lo ha planteado varias veces, que no serían afectadas las áreas protegidas. Y lo único que justifica, en mi opinión, lo único que justifica que se desarrolle un ecoturismo en Pedernales, a lo que hemos aspirado siempre en esta región, es precisamente que existen dos de las áreas protegidas más importantes de la República Dominicana, como son el Parque Jaragua y el Bauruco. Lo único que justifica que haya un desarrollo ecoturístico. Y no solo es que a eso es lo que aspiramos, sino que el gobierno lo ha planteado. Ha planteado que ciertamente es eso, un ecoturismo. Este y los otros gobiernos y los anteriores también. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos insistir en que es impostergable que definitivamente se resuelvan los inconvenientes que haya desde el punto de vista de la base jurídica para que nosotros arranquemos definitivamente y tengamos ya un despegue desde el punto de vista de las instalaciones hoteleras, porque eso es lo que definitivamente va a crear más seguridad. Desde que se dé el primer picazo del primer hotel, ya la cosa empieza a cambiar. Porque yo siempre lo he dicho, basta con que empiece la construcción de los hoteles y ya el trabajo en sí que implica la construcción de los hoteles, ya eso le va a dar una seguridad económica pedernal, y que es la gran necesidad. Y yo supongo que a eso no deberán oponerse nadie, ni los que están en el debate, ni los que están luchando el programa. ¿Por qué conocen esa realidad de esta región tan pobre? De manera que quiero insistir en que eso es que está pensando el pueblo de Pedernales y la mayoría de la gente de la región. Bueno, Francisco Medrano también, obviamente, que supongo que coincide plenamente con eso. Y José, aunque no es de la zona, es un joven... Pero va a ir a las playas, va a ir... Sí, claro. Irá a las playas. Va con su tenia a correr ahí. Sí. Miren, lo que ocurre es que, vuelvo y digo, nadie se opone a que se desarrolle Pedernales, pero lo que se quiere es que ese desarrollo se haga sobre la base del marco legal vigente, que no nos brinquemos leyes, que no nos brinquemos la Constitución, que no pongamos en manos privadas el patrimonio público. Ese es el tema, porque, por ejemplo, me hablan de que van a dar unos picazos de unos hoteles. ¿Tú has visto los contratos? ¿Tú has visto los contratos para esos trabajos? Conforme al pliego, a los pliegos de condiciones de esos dos procesos de licitación, ya al mes de noviembre se debe estar, o se debió estar, en la fase de adjudicación, la constitución del contrato y la presentación de las garantías. La pregunta es las condiciones. ¿Tú has leído las condiciones para la construcción de esos hoteles? Es que el contrato todavía no ha sido firmado. Entonces, ¿por qué hablan de que van a dar unos primeros picazos? Es que están poniendo la carreta delante de los bueyes, que estamos haciendo las cosas mal. Y cuando te vas a la cláusula quinta, que es la que tiene que ver con los terrenos, ahí me da mucho más grima aún. ¿Por qué? Porque luego de que se dura dos décadas para recuperar la parcela, la 215A, ¿qué ocurre? El párrafo dos de esa cláusula quinta dice que tanto el fideicomiso como los vehículos jurídicos, que vuelvo sobre ellos, porque es cualquier persona o empresa, pueden inscribir cargas y gravámenes sobre esas tierras. Y en el párrafo seis de esa misma cláusula dice que existe la posibilidad de que se traslade el derecho de propiedad a cualquiera de esos vehículos jurídicos. ¿Por qué ponen eso? ¿A quién le van a vender? Si a eso tú le agregas, además, que establecen en esa cláusula la exención del IPI y del impuesto de transferencia, queda claramente evidenciado que el objeto de esa cláusula es que vender los terrenos, ¿a quiénes? A esos vehículos jurídicos. Doctor, perdón. Sí, sí. Yo quiero concatenar muy bien porque, miren, el contrato constitutivo, yo digo que los abogados que lo realizaron merecen un premio. A la franca. De verdad. A la franca. No, 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 no. Es una cosa hecha de manera magistral. Sí. A mí me ha tocado leerlo, señores, incalculables números de veces. Y tú tienes que irte de una cláusula a otra para tú poder entender cosas que se pueden realizar. Eso que plantea el doctor Dantes, yo lo traslado, entonces, a la cláusula número 15 del contrato, en donde se habla de los certificados de garantía fiduciaria. ¿Qué establece el contrato original en ese aspecto? Que la fiduciaria puede otorgar como certificado de garantía el patrimonio fideicomitido, dígase, las tierras. Claro. Aquellos entes, aquellos acreedores, entidades financieras o cualquier otra entidad que pueda otorgar préstamos, con los cuales se puedan otorgar préstamos, puede ser adjudicada o se le puede entregar una garantía financiera sobre los terrenos. Pero eso no es el punto preocupante. El punto preocupante es la manera en que se puede ejecutar esa garantía financiera. ¿Por qué? Dice el mismo contrato en su cláusula 15.1, la causa de la materialización de la garantía fiduciaria. Si el fideicomiso incumple con sus obligaciones de pagos en un plazo de 60 días, escúchese bien, 60 días, se puede ejecutar mediante un simple acto administrativo la garantía fiduciaria. O sea, ustedes tienen por lo menos idea de lo que nosotros estamos diciendo. O sea, eso significa que podrán quedarse con los terrenos. Puro y simplemente. Usted adquiere un carro con una entidad financiera y usted tiene unas condiciones de pago. Si usted se retrasa, es un financiero... Le retiran el... No, pero tú tienes que pasar por un proceso, o sea, te llaman, hasta te dan acuerdos de pago y todo eso. el interés de la entidad con la que tú haces ese acuerdo es que tú puedas pagar. Aquí no, aquí queda claramente que el interés no es que tú pagues, es que yo pueda materializar esa garantía. El Estado debió ser más garante de ese patrimonio que está cediendo, o que está aportando al fideicomiso. Porque ciertamente, como dice el profesor Carlos Julio, no hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, pero a mí me preocupa algo porque se están emitiendo certificaciones de existencia de fondos al día de hoy para esas licitaciones y no se conoce de dónde está surgiendo ese dinero. O sea, como la fiduciaria dice, yo cuento, por ejemplo, uno de los hoteles que se van a construir en Pedernales está por encima de los 6,600 millones de pesos. Y se emite una garantía de existencia de fondos para la realización de esa licitación. ¿De dónde han provenido esos 6,000 y pico de millones de pesos? O sea, si nosotros le preguntamos recientemente al administrador general de la fiduciaria de reservas que en cuántos préstamos ha incurrido el fideicomiso propiedernal, y él me dijo, no, nosotros no hemos hecho préstamos. O sea, ¿y de dónde está apareciendo el dinero? Es una inversión, me imagino, es la inversionista. Pero no, es que todavía no se han hecho tampoco el proceso de... De esos vehículos jurídicos adheridos al fideicomiso matriz. Porque la Dirección General de Alianzas Público-Privada ha lanzado también un proceso competitivo para buscar un socio estratégico para la operación y el aporte de los recursos. Y ese proceso no se ha terminado. O sea, el sector privado que debería hacer los aportes que debe venir mediante una APP no lo ha hecho. O tampoco se conocen de otros fideicomitentes adherentes que hayan hecho aportes al fideicomiso propedernales. Recordar a Carlos Julio Félix, que lo tenemos en la línea telefónica, que puede intervenir cuando... Cuando desee, te escuchamos. Como si está en cabina. Entonces, y yo entiendo al profesor Carlos. A mí solo... A mí solo... Ah, diga. Sí, te escuchamos, Carlos Julio. Sí, mire, yo pienso lo siguiente. El país tiene, la sociedad dominicana tiene suficiente material humano en todas las áreas. El Congreso tiene material humano en todas las áreas capaz de analizar todo eso que ustedes están planteando ahí y ponerlo en ejecución desde el punto de vista de la ley, de lo legal, desde el punto de vista de los protocolos jurídicos. Y tiene un buen equipo en cada una de las comisiones, no solo de las comisiones que están tratando este tema, en todas las comisiones. Concúlpame, Carlos Julio, ¿por qué no lo han hecho entonces? ¿Por qué razón pasaron esta adenda número tres que empeora la adenda número uno en contra de los intereses del Estado y del pueblo dominicano? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Bueno, yo quiero insistir en lo siguiente. Quiero insistir en que no solo que tienen la capacidad, sino que también las comisiones están integradas por cada una representación política de los partidos que están ahí en el Congreso Nacional representados. Es decir, una comisión no la conforma a un solo partido. Está conformada por la diferente representación de las diferentes organizaciones políticas en cada una de las cámaras. Y por demás, tienen la capacidad desde el punto de vista técnico de los técnicos que trabajan institucionalmente la Cámara de Diputados que no son ya los representantes de los partidos políticos, sino técnicos muy capacitados que conocen muy bien todos estos procedimientos. Y lo que tenemos que hacer, yo quiero reiterar, es pensar como nación. Si no pensamos como nación y cada quien empieza por su lado y a plantearlo desde el punto de vista del aspecto político, no vamos a llegar a ningún camino. Mientras tanto, yo quiero... En mi caso, este planteamiento que hago es como nación. Y yo también. Desde que se conoció el contrato, desde que se hizo público el contrato pro-Pedernales, yo empecé a hacer advertencias. Así es. Inmediatamente. Mi primera advertencia asumió en torno a las excepciones fiscales que afectaban, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pedernales. El Ayuntamiento de Pedernales, que es uno de los ayuntamientos más pobres del país, no va a recibir un solo centavo por ninguna de las operaciones que se realicen allá. Pero es que yo no me estoy refiriendo a ustedes porque ustedes no tienen la decisión del voto del Congreso. Yo me estoy refiriendo a que piensen en nación lo que integran el Congreso Nacional y que están en este debate para tomar la decisión finalmente. Es que hay que reconocer algo. En el Congreso hay una mayoría que se impone de manera mecánica. Hay una mayoría mecánica. Porque muchas de esas observaciones que ha planteado la clase política, la clase jurídica, ciudadanos comunes, algunos de ellos fueron acogidos, por ejemplo, en el proyecto de ley de fideicomiso público. Algunas. Algunas. Y también... ¿Y a qué costo? Exacto. Y algunas modificaciones en el tema de la adenda número 3. Sí. O sea, lo que indica que esas advertencias que hacían todos esos sectores era lo que realmente correspondía. Todavía la ley de fideicomiso público pudiera ser mejorada aún más. ¿Me entiendes, profesor? Mire, déjeme decirle... Yo pienso lo siguiente. Yo pienso, pienso, no sé, que no existe la ley perfecta. La ley perfecta no existe. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que no se lleguen a violentar las normas que rigen nuestra nación. Por ejemplo, hay que garantizar que no se violente la Constitución. Pero, ¿tenemos los mecanismos o no para que pueda aprobarse una ley que no llegue a esos niveles? Claro que sí. Claro. Que lo conocemos y lo conocen en ambas cámaras también. Yo quiero insistir en pensar en nación para que... Porque la ley de fideicomiso no solo estaría regulando el tema de pedernales. Lo que pasa es que el tema de pedernales es algo muy sweet generis con relación a todo esto. Y es lo que más impacta. Porque yo le voy a decir una cosa si nos volvemos al tema del fideicomiso. O sea, el fideicomiso es malo. No es malo ni el público, ni el privado, ni el mixto. No son malos. Ahora, depende cómo se lleven a cabo. Cuál es la base para la operación de cada uno de ellos. Pero, que el sector público y el privado se junten para desarrollar proyectos, eso no está mal. Claro que no. Lo que está mal es que la constitución de ese fideicomiso se haga de una manera tal que los beneficios sean para solo una de las partes. Entonces, cuando Francisco Medrano habla de su preocupación que la comparto sobre las exenciones fiscales, es que hay que leer la cláusula 42. La cláusula 42 que va desde la página 6 hasta la página 9 del acto del contrato de esa adenda número 3 da miedo. Nadie va a pagar impuestos. Nadie. El Estado no recibirá un centavo de impuesto. Ni los extranjeros van a pagar impuestos. Y eso es inconstitucional porque se le está dando facultad a un comité administrativo a que decida a quién se le exoneran los impuestos y por qué. Entonces, cuando usted plantea que esto debe hacerse tratando de que se respeten las normas y las leyes, precisamente por eso es que se hacen las denuncias para que todo este proceso se pueda organizar pero de una manera constitucional y legal porque todos queremos exactamente lo mismo, el desarrollo de pedernales pero sobre la base número 1 de la defensa del interés público, número 2 de cumplir con la Constitución y las leyes y número 3 no privilegiar a ningún sector en particular. Ese es el tema. Nosotros estamos en tiempo de la pausa, Carlos Julio se nos queda en la línea telefónica y regresamos con su programa Enterados. Continuamos con su programa Enterados hoy es sábado 14 de enero y estamos al bandero y familia y un servidor Wilkin Amador conversando con Francisco Medrano con José Dante y Carlos Julio Félix sobre el contrato de fideicomiso de pedernales. Me gustaría preguntarle a Carlos Julio sobre el acuerdo al que se llegó esta semana con el movimiento ambientalista el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno con relación a las áreas protegidas. Carlos Julio el acuerdo dice que se decidió mantener excluidos los terrenos que formen parte del Parque Nacional Jaragua Parque Nacional Sierra de Bauruco área nacional de recreo Cabo Rojo Bahía de las Águilas con sus cuatro polígonos estos polígonos son Playa de Cabo Rojo Playa de Cabo Rojo Pedernales Bahía de las Águilas Playa Larga y Playa Blanca en qué situación entonces queda el área que se va a poder explotar a partir de este acuerdo nosotros que no conocemos tanto la geografía de Perenales a partir de este acuerdo ¿qué queda para explotar en términos turísticos? La gran coincidencia oígame bien ahorita cuando hicieron el corte justamente iba a enlazar esas dos ideas en el sentido de la discusión que se tiene con respecto al debate del proyecto o de la ley como tal ya prácticamente porque bueno ahora solo voy a hacer algunas modificaciones pero lo iba a enlazar precisamente con estas conversaciones que sostuvo el sector ambientalista con el gobierno y han buscado una solución al problema una solución de un problema que yo no veía que realmente existía el gran problema porque el gobierno siempre había dicho que no iba a afectar la parte de las áreas protegidas ¿verdad? o sea en su interés ha estado siempre eso y en el interés de los comunitarios de la región y en el interés de todos los sectores está de que no se afecten las áreas protegidas ¿qué ocurre? que yo pienso que eso para nosotros siempre estuvo claro Bahía de las Águilas es parte del Parque Jaragua y insistentemente hay que decir que el gobierno ha planteado que no se van a hacer infraestructuras en Bahía de las Águilas esa es la idea de este y de los anteriores gobiernos ahora una parte que sí ha quedado bien clara en este acuerdo es que no afectaría esas áreas que deben ser o que deben corresponder a todos nosotros como ciudadanos que son precisamente esa parte que ustedes hablan del litoral de Cabo Rojo porque estas tierras de Cabo Rojo fueron la concepción de Aluminicón que explotó durante 40 años la bauxita en Pedernales y esa concepción estuvo para ellos entonces el proyecto Cabo Rojo va a ser precisamente ahí que no tiene ninguna litis relacionada a la litis jurídica de la tierra de aquel problema que incluye parte del Parque Jaragua o que incluía parte del Parque Jaragua que era Bahía de las Águilas y que hicieron negocios irregulares con toda esta tierra Cabo Rojo no estaba ahí estaba fuera de esa litis es el único lugar prácticamente de toda esa zona que nunca tuvo en la litis y yo siempre lo decía yo decía si implementan desarrollo y se hace en Cabo Rojo no habrá mayores inconvenientes porque esas tierras pertenecen precisamente a esa concesión a esa minera en aquella ocasión y que volvió al estado dominicano entonces en las tierras recuperadas no se van a hacer instalaciones hoteleras mire en las tierras repito el proyecto de Cabo Rojo es una concesión que tenía la minera estadounidense literalmente en el cabo incluyó también el puerto que es la zona donde se va a hacer la reconversión que hay que seguirlo aclarando no se va a construir un puerto el puerto está construido lo que se va a hacer es una reconversión y hay un hotel ahí también Carlos Julio literalmente en el cabo pero eso no es un hotel grande ahí estaba la residencia que le llamaron o le llamamos el senior staff si donde estaban los los altos ejecutivos de esa minera estadounidense Alcoa Exploration Company ciertamente pero eso que no tiene una gran capacidad eso no tiene muchísimas habitaciones no por supuesto que eso ni hablar con relación a la capacidad que se demanda para fines de alojar turistas ahí no que tiene unos acantilados muy bonitos y tiene un poco más hacia la zona este norte el junior staff que es también otro es como un hotel pero no es de gran capacidad yo no creo que tenga que se yo más de 30 habitaciones no creo que tenga más de 30 pero hay una de las hay una de las empresas yo no sé si tú sabes cuál es la Oceanus Investment que dice que ella es dueña de la parcela de esa de esa de la parcela 40 y que tiene toda la documentación legal pero la parcela 40 no está ahí en esa zona que estamos hablando la 40 es que arrastró lo que pasa es que la litis de Bahía de las Águilas arrastró todas las parcelas de pedernales solo una no está en el problema que es la 682 que es la que pertenece prácticamente al municipio como tal a la ciudad al ayuntamiento después todas las otras fueron arrastradas hay un grave problema en pedernales porque incluso digamos donde está la fortaleza del ejército donde está la estación que suple de energía eléctrica a pedernales de Gicayna todo eso donde hay ya grandes barrios en pedernales bueno el profesor Francisco Medrano sabe eso perfectamente todo eso fue arrastrado en el problema de la litis no se puede sacar títulos ahí es un miren el problema que tiene pedernales con relación a esto es gravísimo ahora yo quiero insistir en la parte de Cabo Rojo no Cabo Rojo fue para un contrato con el Co-Exploration Company en el 45 para la explotación la exploración en principio y después la explotación que terminó a mediados de la década de los 80 y entonces bueno volvió eso a ser parte del Estado Dominicano bueno ahí operó después Ideal Dominicana Cementos Andinos y en fin pero ahí están esas viejas estructuras que dejó Alcoa y que todo eso pasó ya a control del Estado Dominicano ahora yo pienso que el Estado no va a perder el control con el Fideicomiso desde el punto de vista de la propiedad de la tierra es un aporte bueno supongo que te han explicado eso es un aporte que en este caso hace el Estado y por eso el Fideicomiso está primero en la parte pública es decir que hace bueno la construcción de las obras de servicio las obras por ejemplo medioambientales carreteras electricidad y que bueno que sea así porque eso lo que le da es un valor agregado a esas pertenencias del Estado el Estado no podrá perder nosotros los ciudadanos no podemos perder esas propiedades Carlos Julio Carlos Julio el acto constitutivo el acto constitutivo del Fideicomiso entrega las tres parcelas 44 millones de metros cuadrados al Fideicomiso para que el Fideicomiso la entregue dice la cláusula sexta digo el párrafo sexto de la cláusula quinta lo siguiente y te lo leo textualmente en toda operación inmobiliaria realizada por parte del Fideicomiso propedernales o por los vehículos jurídicos vinculados al Fideicomiso o sea por cualquier empresa que se cree que se vincule al Fideicomiso en toda operación inmobiliaria que hagan estas dos entidades sea un acto traslativo del derecho de propiedad siempre estará presente la debida contraprestación patrimonial que quiere decir eso en español que en cualquier acto de disposición de los terrenos que haga el Fideicomiso o el vehículo jurídico que sea va a haber una contraprestación que puede ser un pago o puede ser lo que sea ahí se va a vender ahí se va a hipotecar y nadie va a pagar un centavo de impuesto en función de las exenciones fiscales que tiene el resto del contrato del Fideicomiso de Pedernales créeme no nos oponemos al desarrollo de Pedernales pero vamos a hacerlo transparente no se le puede quitar al pueblo dominicano lo que es el pueblo dominicano para ponerlo en manos de inversionistas privados muchos de los cuales nosotros duramos 20 años para quitarle los terrenos por Dios llegamos al final vamos vamos un mensaje final Carlos Julio un mensaje final porque me están haciendo señas aquí pero quiero insistirle en lo siguiente mire ahora yo estuve ante ayer en el lugar donde se va a dar el primer Picasso y entre esa zona entre esa zona y la playa de Cabo Rojo deben haber 300 o más metros han dejado toda esa extensión ¿qué quiere decir eso? que eso es parte precisamente del acuerdo a lo que se han llegado los ambientalistas con el gobierno para que todo porque eso es un patrimonio público entonces hay especie de una contradicción en ese sentido el interés que yo veo que se ha tenido es de preservar esa parte pública entonces ¿qué sentido tiene preservar esa parte pública cuando en el fondo se plantee que lo que se quiere es pasar eso al sector privado pues no entonces definitiva lo que insisto es que deben buscar alternativas de consenso entre los legisladores de los diferentes partidos insisto en esto y pensar como una acción para resolver cualquier problema desde el punto de vista de lo legal pero en la práctica lo que se está mirando es que el interés es proteger esa parte que es patrimonio público y que podrán usarlo cualquier ciudadano toda esa parte pública repito yo estoy hablando de la parte de Cabo Rojo en principio porque me estoy refiriendo a la parte de Cabo Rojo no hay ninguna discusión con respecto al Parque de Aragua que no tiene nada que ver con Cabo Rojo nada que ver el Parque de Aragua está ahí y tiene su marco legal y está claro los límites están claros y lo que se está discutiendo ahora es la parte de Cabo Rojo gracias Carlos Julio y eso fue lo que discutieron los ambientalistas con el gobierno y ha quedado bien claro y las partes han quedado satisfechas muchísimas gracias Carlos Julio un mensaje final de Francisco Medra precisar al profesor Carlos Julio que el acuerdo con los ambientalistas consistió en no aportar al patrimonio fide y cometido las áreas protegidas eso no quiere decir que no se vayan a utilizar es impensable el desarrollo del turismo pernales sin acceso a Bahía de las Islas sin acceso a Cabo Rojo sin acceso a las demás playas o sea no es que no se van a utilizar serán utilizadas lo que no se aporta al patrimonio fide y cometido hay que entender bien esas dos cosas mensaje final entonces no no reiterar nuestra posición de que ojalá el contrato pueda ser verificado que se le puedan hacer las enmiendas a esas cláusulas que son preocupantes y que Pedernales continúe porque nosotros apoyamos realmente el desarrollo de nuestra comunidad y que de verdad no se vea todos estos planteamientos como un obstáculo sino más bien como unos aportes propositivos a los mismos propósitos del proyecto macro José Dandés un minuto un minuto no exactamente eso que se pueda ver ese contrato de arriba a abajo y que se corrijan todos los entuertos que hay los terrenos no se pueden entregar no se pueden ceder las exenciones fiscales tienen que ser por ley no se homologa un contrato donde tú le das un cheque en blanco una carta blanca a un comité administrativo para que ellos sean los que decidan a quienes le van a exonerar los impuestos y a quienes no eso no es transparencia y este gobierno se ha caracterizado supuestamente por hacer la promoción de la transparencia y en dos años y pico lo menos que ha sido es ser transparente mi sugerencia es a CDN la dirección de CDN no conozco quien es la directora de CDN no lo conozco pero mi sugerencia es que ese estudio 360 de CDN se ha convertido en los próximos días en escenario de un amplio debate una cumbre sobre el fideicomiso de Pedernales con el contrato ahí en mano y vamos a corregir los entuertos para que nada detenga el desarrollo de Pedernales después de Fitur después de Fitur después de Fitur y Francisco Medrano y José Dante y Carlos Julio Félix estarían ahí en primera fila y otros invitados porque yo quiero ir al gobierno quiero ir al gobierno yo estarían ahí los que tienen el poder para modificar la toma de decisiones y la toma de decisiones hasta el sábado